Muy buenos días a todos mis amigos de canal Olita Artesano 73 en esta bella mañana quiero compartir con ustedes mis queridos amigos como es que hacemos bueno hacen el tapete de arena para los 9 días de mi suegro entonces quiero compartir ese momento con ustedes por favor acompáñenos pero primeramente le pido a Dios eterno por todos ustedes que los cuide que los guíe y que les dé mucha salud y mucha sabiduría empezamos ahorita con recoger nuestros chocolates ayer fuimos al molino de chocolate mire como Osvaldo es el primer hijo de mi suegro entonces a él le toca hacer todo esto él es su obligación hacer todos estos preparativos de mi suegro recogiendo estos chocolates para después disfrutarlo con este rico pan gracias mi querida señora vino a visitarme mero el día cuando mi suegro estaba este lo estábamos velando vino la señora como se llama ella viene de la este mixteca de la mixteca y me trajo este lindo pan artesanal mire oljita artesana 73 muchas gracias le doy estas gracias de todo corazón por el obsequio que usted ha compartido conmigo muchas gracias Dios la bendiga Dios la cuide donde quiera que usted se encuentra y los dos pancitos que obsequio a mis niños muchas gracias mi querida amiga pues ahorita vamos a mostrarles cómo es el tapete de arena y de paso también mostrarles cómo estamos preparando las rayuras las luchas las luchas No, 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 no. Buenos días, amigas y amigas, buenos días a todos ustedes. En esta ocasión estamos aquí viendo precisamente los preparativos de los nueve días del señor padre. Entonces esto es lo que se hace y esto no lo hace cualquier persona, tienen que ser personas conocedoras, ¿verdad? En este caso, quien está haciendo su trabajo es el señor Leonardo y su hijo. Y por cierto, Leonardo es pintor, él es pintor, él pinta cuadros y también este tipo de trabajo de él es este... Ahorita vamos a ver lo que él va a plasmar aquí en este tapete de arena. Y como base, este tapete de arena tiene yocuela. Es yocuela la que ellos ocupan. En esta comunidad hay también varias personas que desde el principio de trabajo usando la misma técnica pero diferentes materiales. Entonces, continuamos. Gracias. 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 Es como estamos viendo, llega el momento de empezar a pintar, esto es como hacer un cuadro, un cuadro al óleo, pero sobre arena, que aquí se conoce como un tapete de arena, vemos todos los colores que utiliza Leonardo. Ese es su pincel, ese es el pincel que él utiliza. Ya, es su técnica. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Vuelvo. Y ya está. 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 Y ya está.